Música Estoy agarrando señal carnal Estoy agarrando señal carnal Estoy agarrando señal carnal Súbete Y volvemos a la normalidad ¿Dónde vuelo a hardware? ¿Dónde vuelo a hardware? ¿Dónde vuelo a hardware? Y volvemos a la normalidad Súbanse, súbanse Soy su conductor de Uber ¿Gusto un agua? ¿Gusto una música? ¿Una bebida? Yo venía caminando tranquilamente Y valió perna Valió perna Yo soy ingeniero atómico Físico nuclear en la planta de Chernobyl Y Ucrania No carnal, yo conozco a LVP Es mi cuñado, está casada Con Bad Bunny Y con Shakira Si lo ubicas La neta carnal No sabes con quién te estás metiendo compa Ya súbalo compañero, súbalo Tranquilo carnal Tranquilo carnal Tranquilo carnal No te avergüenza Te voy agarrando señora carnal Te voy agarrando señora carnal Ya súbelo, súbelo Bien No te vergalo Niño ¿Anda vergalo? Gracias por ver el video.